Hola, bienvenidos a Shataka Photo. En internet tenemos una gran cantidad de tutoriales que nos permiten construir accesorios así como algunas modificaciones para nuestras cámaras de foto. Si hay uno que estaba deseando de probar desde hace mucho tiempo, era el que nos facilita la construcción de un objetivo macro a través de una de nuestras lentes y un bote de patatas para ello lo que hacemos es un orificio en la parte trasera del bote de patatas y también en la tapadera de nuestra cámara. Luego, como veis en la imagen, vamos a pegar esta tapadera al bote para que nos sirva de anclaje de soporte para poder fijar el objetivo casero a nuestra cámara. El siguiente paso es sencillo. Nuestro objetivo, le damos la vuelta y lo colocamos dentro del tubo. Como veis, como nos baila un poco, lo que vamos a hacer es con tela de color negro al ser posible, vamos a envolver el objetivo para que así entre a presión y sobre todo evitar que la luz pueda entrar al interior del bote de patatas. Una vez que ya lo tenemos, lo vamos introduciendo con cuidado hasta que queda totalmente introducido y bien fijado. Listo, una vez que ya tenemos el 1855 del kit introducido en el bote de Pringle y con el adaptador que hemos fabricado a través del tapón de la propia cámara, solo nos queda colocar el objetivo que hemos creado. La única pega que tiene el proyecto es que el enfoque es bastante complicado. De todas formas, para experimentar y pasar una tarde de sábado entretenida está bastante bien y como veis los resultados son cuanto menos curiosos.